Vamos a arrancar el programa de hoy hablando de los Martín Fierro de Cabo, la producción 2016, porque estuvimos presentes. Y por supuesto hablamos con los ganadores de Martín Fierro de Oro. Estamos hablando de Horacio Cabec y Sergio Compari, que estuvimos con ellos, mirá. Y el ganador es... ¡La jaula de la moda! Horacio, felicitaciones, coronar la noche con un oro. La verdad que no lo puedo creer, conducir la ceremonia, ganar al Martín Fierro en esta terna, y esta sorpresa del Martín Fierro de Oro, la verdad que no lo puedo creer. ¿Por qué crees? ¿Por qué crees que la jaula se lo llevó? Porque hacemos algo distinto, me parece que hacemos algo distinto, hacemos un súper esfuerzo durante toda la noche, digo. Hicieron referencia a por ahí las limitaciones que por ahí tienen cable, y estamos compitiendo en cable contra los canales de aire. Y me parece que la jaula... Hacemos el programa con espíritu de cable y de aire. Intentamos hacer un gran programa, que la pasen bien, que se diviertan, ser novedosos, ser creativos. Sobre todo que la gente la pase bien, entretener, y si podemos ayudar a alguien, ayudamos. Pero me parece que el programa fue mutando hacia un programa entreteído, divertido y con buena onda. ¿Le cambiaron un poco la mirada a la moda, de cómo la gente se vincula con la moda? Claro que sí, claro que sí. Creo que los artistas se pegaron mucho más al juego, y la gente de la casa sintió por primera vez que tenía un programa donde podía participar de verdad. No que podía mandar un mensaje para que lean. Donde todo lo que escribieran o subieran a las redes, iba a llegar al programa. Entonces creo que la gente, eso es lo que la enganchó. Así que bueno, muy emocionado. Qué linda despedida. ¡Uh! ¿Te parece? ¿Por qué te emocionaste? Porque no me lo esperaba, eso es lo que me mató. Si me lo espero no lloro. Ganó la moda, señores, no la mento. Nunca pensé cuando Coco me dijo, mira, tengo un programa medio raro que te voy a proponer. Espero que te enganches. Y la verdad que es genial. Gracias, Atra, en serio. Gracias a este equipo de lujo. Me parece lo más importante de todo esto es que nos divertimos. Que nos divertimos haciendo el programa todos los días. Empezó haciendo un programa de moda, me parece que es un programa divertido que habla de moda. Y es un placer compartir día a día con mis compañeros de equipo. No sé quién quiere decir algo. Les pido poder de síntesis, por favor, porque el discurso anterior fue medio raro. Tenemos dos grandes amigos. Nuestra madrina, que es Florencia de la B, que siempre está con nosotros. Y un maravilloso amigo que nos ilumina siempre, que es Jorge Ibáñez, que estuvo de primer momento y está con nosotros siempre, porque somos de personas y de la gente que nos quiere.